Mediante rueda de prensa convocada por el gobernador de Santa Elena, economista Erick López Ceballos, se dio a conocer el plan de contingencia que se tiene previsto para este feriado. Se han dado y pone a disposición 115 efectivos, hay 6 embarcaciones, hay 4 cuadrones y 4 vehículos que van a colaborar en control en la playa. Adicionalmente y por gestión se tiene a disposición y bajo requerimiento el empleo de un helicóptero naval. Para los próximos días se tiene previsto un mar ligeramente agitado, el día de mañana culmina el periodo de aguaje, entonces igual se recomienda tomar las previsiones y que las personas ingresen acompañados al mar los menores de edad. Así mismo recomiendo que en la parte de Montañita y Mar Bravo, Punta Carnero continúen izadas las banderas rojas. En el sector turístico Paulina León manifestó que se encuentran trabajando con el equipo técnico, levantando una información estadística a fin de poder evaluar y determinar cuál ha sido la demanda turística que ha existido, la misma que le sirve para poder prepararse previamente y mejorar la atención a los turistas. Pues haciendo un sondeo ya conocemos que existe un 60% de reservas y que los empresarios estiman que este feriado por tratarse de cuatro días y con la experiencia que han tenido de años anteriores pues va a ser un buen feriado y estiman que inclusive pueden llegar a un 100% de ocupación hotelera. Informarles también que como Ministerio de Turismo hemos actualizado, tenemos un nuevo mapa que estamos ya difundiéndolo. Este mapa está actualizado con los atractivos turísticos que tenemos en la provincia de Santa Elena y como Ministerio de Turismo ya lo hemos repartido en los diferentes puntos, especialmente en el terminal terrestre, en los NITUR, a fin de que los turistas tengan accesibilidad a ello para que conozcan cuáles son los principales atractivos, dónde pueden ir, además de las playas y balnearios que tiene la provincia de Santa Elena. El mismo mapa también contiene una información de seguridad para el turista, que se pueden contactar al 911 en caso de emergencia y consejos de viaje y consejos de seguridad para evitar alguna anomalía. Por su parte, la Comisión de Tránsito del Ecuador en lo que se refiere al plan de contingencia está lista para recibir a los turistas en este feriado. Habrá vigilancia a lo largo de las rutas Guayaquil-Salinas y Guayaquil-Ruta del Espondilus. Además, se manifestó que habrán alrededor de 400 uniformados de apoyo y se realizarán operativos de control nocturno. La Policía Nacional también tendrá alrededor de 400 uniformados para brindar seguridad a la ciudadanía. La Policía Nacional está prevista con unos 400 senos de efectivos policías, los que van a estar en todo el sector de la playa de Montañita, el sector de Olón, San Lorenzo, es decir, vamos a cubrir toda la provincia, de igual forma sin descuidar nuestro patrullaje cotidiano, lo que es la policía comunitaria. De igual forma, vamos a tener siete cuadrones, va a venir la Policía de la UER, viene el GUIR, viene el GOE y la escuela de aquí de Atahualpa para poder contrarrestar la delincuencia en los diferentes puntos de la provincia. Los operativos que se van a realizar se van a realizar conjuntamente con la Comisión de Tránsito del Ecuador en los diferentes puntos, tanto en las vías principales como en las diferentes partes del cantón y en los lugares turísticos. Tenemos el contingente de policía judicial, los que van a operar las 24 horas del día por toda la provincia, por todos los sectores, especialmente en los lugares que existe mayor conflictividad, es decir, de acuerdo a la geooficiación del delito, nosotros estamos preparados para combatir la delincuencia para que esa ciudadanía que viene de las diferentes partes del país, tanto de Guayaquil, de Manaví, de otras provincias, estén seguras y vean que esta provincia es una provincia segura en asunto de turismo. Habrá tres carpas ubicadas, una en el Puerto Lucía, una en el Malecón de la Libertad y otra en Las Palmeras, en Salinas. Cada carpa contará con 10 profesionales de la salud. Jefes y tenientes políticos, así como Intendencia y Comisario Nacional de Policía, estarán activados realizando operativos de control. Al finalizar, el economista Ceballos indicó... Por estos cuatro días de feriado, lo disfrutemos en familia, con moderación, no excediéndonos, no abusando muchas veces de las bebidas alcohólicas. Podemos disfrutar y podemos tener un día y un feriado bastante tranquilo y feliz sin tener que excedernos. Un abrazo a todos y que pasemos un buen feriado.